Vamos a ver ahora la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar en la fosa perigopalatina y es la que mayor irrigación da. Entonces la arteria esfenopalatina pasa medial al foramen esfenopalatino. Ahí está. Vamos a tener una rama interna y una externa. La interna también se llama rama nasal posterior que hace anastomosis con estas ramas nasales de la arteria palatina mayor. Entonces la rama interna o la rama nasal posterior de la arteria esfenopalatina se anastomosa con la arteria palatina mayor y con las ramas de la arteria facial, de la arteria labial superior que es esta. Aquí tenemos la arteria esfenopalatina. Esta es una ramita de la arteria esfenopalatina que se está anastomosando con la arteria labial superior. Eso fue de la rama interna o de la rama nasal posterior de la arteria esfenopalatina. La otra que es la rama externa está se anastomosa con ramas de la arteria esmoidal anterior y esta da irrigación a la fosa nasal. La rama interna de la arteria esfenopalatina también llamada arteria del tabique, esta da irrigación a los senos maxilares. La rama interna esfenopalatina.